Para Libra en estos momentos, mira qué bueno, energía, pasión. Yo creo que ya se acaba la fatiga y todo comienza a darse con más velocidad. La fuerza del sol, la energía del sol está al 100%. Te voy a recomendar que con la entrada de este equinoccio de otoño y el sol además, en tu signo, recibes unos bañitos de luz, unos bañitos de sol que te van a hacer como montar en el ruedo, agarrar velocidad. Y ese brillo también te da un poco de liderazgo, de protagonismo que estabas esperando. Si eres del signo de Libra, el centro energético número 3 está súper activo para ti. Y recuerda, si puedo, lo voy a lograr, lo visualizo, recibo ese baño de luz, ese baño de sol, doy las gracias. Y los próximos días puedes encender una velita amarilla para darle un poco más de fuerza y de poder. Esto está maravilloso, así que esta energía va directamente para ti.